Bueno, déjenme contarles que Carmelita Salinas explotó contra el cantante Lalo Mora, que nuevamente se hizo viral por meterle mano a sus fans. A ver, vamos a ver esto. Carmen Salinas explota en contra del cantante Lalo Mora, después de que se hiciera nuevamente viral un video de él en una actitud incómoda con sus fans. Oiga, señor Lalo Mora, es usted una basura. Ahora sí voy a opinar, fíjense, no opino, pero sí opino ahora porque me dio mucho coraje una muchachita que le metiera la mano en el seno. ¿Quién es usted cochino mugroso para que haga eso con todas las damas, las manosíe, las agarre, les meta mano por donde quiera? Es usted un patán. La actriz dijo que no entiende por qué Lalo no le tiene respeto a su público y a las mujeres. Y sí se lo digo y se lo digo de frente porque soy madre y soy abuelita. Tengo seis nietas y pensar en que un patán como usted llegara a meterles mano, me da una rabia, me da una rabia que quién es usted para manosear a esas pobres criaturas que van y se toman una foto con usted. Patán mugroso. Yo no veo que hagan eso mis compañeros, los demás cantantes, que hagan todos mis compañeros. Yo no los he visto que hagan esas cochinadas. Quien hace eso está usted enfermo. Para hoy Ernesto Buitrón. Sí, es que sí tiene toda la razón. O sea, de verdad que bueno el respeto a los fans, obviamente, y nosotros los hombres tenemos que brindar este respeto de toda la vida. No, yo no sé, inclusive cuando te acercas a ser tan touchy hay que tener cuidado. Y aparte es un tema de respeto mutuo. Y la cara de esta chava, o sea, la cara como mujer como conozco. Y tengo entendido que no es la primera vez. Hay que denunciar, hay que levantar la voz sin duda. Sí, y luego besuqueándose ahí con otra. Ah, bueno, también si las chavas van a besuquear también, ¿no? O sea, eso es distinto, ¿no? Es distinto, pero vayas a estar... ¿Es consensuado? Sí. No puedes atentar en contra de alguien. Pero la cara de esta chava me dio mucha pena. Señor, disculpe, pero yo creo que se equivocó. No, no, definitiva mi vergüenza. Mucho.